Sí, nosotros ya estamos en este club desde el año pasado. Desde el 2008, en el taller municipal, quedamos con la lucha de pilates, flexibilidad y stretching, para divertirnos. La gente se va incorporando, va dejando, vuelve, pero el grupo que es fijo son más o menos 50 personas. Que es una columnista que no se va a llegar. Eres convertido en un enero y el aire in PiS, a la visita en un grato y el aire en medio de las esceladillas, y con el aire pedal sobre el aire, un río, un río, un río y un río, y con el aire de la ayuda, un río, y un círculo, y con el aire, y el aire y en el aire de los pocos, No, 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 no. No, 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 no.